Hola, amigas, amigos. Como preámbulo a la reflexión del día de hoy, quiero recordar una melodía que sonaba fuerte allá a mediados del siglo XX. Decía más o menos así. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Entonces, hoy la reflexión, amigas, amigos, se refiere a ese gran valor que todos debemos de tener, el valor de saber cumplir con nuestras obligaciones, el valor de saber pagar nuestras deudas, lo que le debemos a otros. Por ello, paga tus cuentas a tiempo. Y a la vez, también cobra a quien te debe o elige dejarlo ir si ya es imposible cobrarle. Las deudas no caducan con el tiempo. Aunque la ley te proteja y diga que si en tanto tiempo no te cobraron, caducó la deuda, eso dice la ley, pero la moralidad, la palabra, la responsabilidad de una persona jamás caduca. Por ello, ser responsable es mejor hacer un plazo de céntimo a céntimo que perder tu preciada energía, pero sobre todo, tu palabra, tu responsabilidad. Muchas personas dicen que en estos tiempos saciagos que vivimos, que la palabra ya no vale, que la palabra ya no cuenta. Estar en un error, la palabra, la responsabilidad, en cualquier tiempo, en cualquier época, será una prioridad y será un valor que quien la practique tendrá, amigas, amigos, siempre, pero siempre, la oportunidad de ser una persona responsable. La palabra, la responsabilidad, vuelvo a reiterarlo, en todo tiempo están presentes. Y toda aquella persona, hombre o mujer, que tenga palabra y que la respete, será también a la vez respetada. Así es que, ya lo saben, si deben dinerito, si deben cualquier otra cosa por ahí, hay que pagar, hay que cumplir, para que se nos tenga respeto y se diga. Ahí va, ese o esa es una persona responsable, una persona que tiene palabra.